¡Hola, buenas a todos! Yo soy Dami y DamiKan, como me preferáis llamar y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo tutorial en el cual os voy a enseñar a conseguir a Dragonite con habilidad oculta, la que anteriormente se llamaba Compensación y a partir de octava generación se llama Multiescamas. Bueno, pues en primer lugar os voy a enseñar a conseguirlo aquí, en lo que viene a ser las nieves de la corona, y tenemos que ir a la siguiente localización, esta de aquí, al desfiladero nevado. Desde aquí tendremos que ir donde está este riachuelo, un riachuelo como se llame esto exactamente, vamos a ir ahora, vamos a volar y voy a mostrar exactamente dónde es y os comentaré exactamente qué es lo que hay que hacer. Bueno, ya estamos aquí, vamos a coger la bici y vamos hacia esta dirección, hacia la derecha y veremos aquí, ¿veis que hay agua? Pues tenemos que ir por ahí. Simplemente cruzamos un poquito con la bici y aquí arriba vamos a encontrar un nido que, bueno, yo ya lo tengo preparado para no tener que estar grabándolo y demás. Vale, una vez estemos en este nido, lo único que hay que hacer es tirar un trozo de ceo y hacer el truco de guardar la partida en primer lugar, ¿vale? Tenemos que hacer tal que así, sería tirar un trozo de ceo y cuando nos diga que si queremos guardar o no, le damos a que sí y antes de que se guarde, sería salir del juego, ¿ok? Y una vez estemos fuera, cerrarlo. Simplemente que no se guarde la segunda vez que vamos a intentar guardar para, en el caso, ojo, de que no nos salga el rayito morado, ya que si lo queremos con habilidad oculta, para poder asegurarlo, es necesario el rayito morado. Y una vez nos salga el rayito morado, pues es muy simple, buscamos que no es, damos a invitar jugadores, cambiamos un día y ya está, no tiene más. En mi caso ya tengo por aquí al Dragonite, así que voy a hacer la incursión y a ver si lo podemos atrapar. Vale, pues le acabamos de derrotar ahora mismo, voy a tirarle una Ocasobol a ver si se atrapa o no, a ver dónde está, aquí. Espero que sí, simplemente me gustaría poder atraparlo para que veáis que sí que tiene esa habilidad multiescamas o compensación, como le prefiráis decir, digamos, pero vamos, que en sí, lo que viene a ser el rayito morado siempre asegura la habilidad oculta. Como digo, no sé si va a entrar o no, vamos a ver, uno, dos, tres, sí, dime que sí, y ahí está, perfecto, perfecto. Ahora miraremos exactamente, bueno, aparte de los objetos que nos da, a ver un segundín, qué, 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 qué viene a ser, pues los caramelos M, danza dragón, guerra dragón, vallitas, maxirium, que no vienen mal, y caramelos dynamax, que también vienen bien. Ok, vamos a mirar ahora en la caja, vale, no le quiero poner un mote y se transfiere directamente, ok. Pues nada, simplemente vamos a hacer lo siguiente, voy a mostrarlo para que veáis que no hay trampa ni cartón. Vamos a venir aquí, eh, 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 y el Dragonite es este de aquí, multiescamas, efectivamente, es el que acabamos de atrapar ahora mismo. Como veis, tiene la habilidad multiescamas que dice, reduce el daño que sufre si sus PS están al máximo. Por ende, el primer golpe que nos hagan, nos va a quitar la mitad del daño que nos tendría que quitar inicialmente. Bueno, viene aquí con, bueno, estos movimientos que, bueno, ni tan mal. Obviamente no son, no es competitivo este Pokémon, pero al menos tiene la habilidad para criar a partir de él. Y nada, simplemente espero que os haya gustado el tutorial, de ser así podéis dejar un buen like, un buen comentario, una buena suscripción si no lo estáis, y también recordar que tenéis en la descripción el link de Twitter, el link de Discord y de Instant Gaming por si queréis comprar juegos, DLCs, etcétera, más baratos. Yo no les digo esto, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.